HCH Policial En nombre de Germán Josué Espinosa Cepeda, de 25 años de edad, su madre junto a familiares intentaron encontrarlo con vida, pero lamentablemente no fue así. Después de varios días de búsqueda, este fue encontrado en el sector antes mencionado. Sus familiares y amigos lamentaron el poco apoyo que hubo por parte de las autoridades y hoy piden que este caso no quede en la impunidad. A las hoteles, a las postas, a los hospitales, nunca quisieron ir con nosotros a buscarlos. Que así como tienen el valor de venir a ver solo cuando ya están muertos, que tengan el valor de buscarlos por mientras están vivos, porque si fueran ellos, ahí estuvieran corriendo detrás de ellos. Pero no, somos pobres y por eso no quieren hacernos nada, no quieren ayudarnos, no están apoyándonos, porque no tenemos el dinero en la bolsa, por eso no nos apoyan. Gracias a HCH y ataúdes Josué 1-9, a esta familia se le entregó el ataúd para que puedan darle una cristiana sepultura digna a su familiar. La mañana de ayer miércoles, autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven, a quien la asesinaron con un certero disparo en la cabeza. El cuerpo de la desafortunada mujer fue encontrado en un terreno que está ubicado frente a la vía navideña en pleno anillo periférico. La joven, que no ha sido identificada, quedó tendida boca abajo y vestía una chumpa color negra, jeans color azul cielo, una gorra negra y tenis de color blanco. Hasta ese lugar se hicieron presentes miembros de la Dirección Policial de Investigación, Policía Nacional, Policía Militar y Personal de Medicina Forense, quienes luego de la inspección realizaron el levantamiento del cuerpo, trasladándolo a la morgue judicial capitalina. Según el informe preliminar brindado por las autoridades, en la escena del crimen se encontró únicamente un casquillo de arma de fuego, que fue con el que acabaron con esta mujer y hasta el momento se desconoce quién y por qué cometió este crimen, por lo que se está en proceso de investigación. Un joven identificado como Byron Avercio Castillo Reyes, de 24 años de edad, fue encontrado sin vida dentro del cuarto que habitaba en la colonia Australia de Comayagüela. Según informaron sus familiares, el joven comenzó a ingerir bebidas alcohólicas desde la tarde del pasado 31 de diciembre. Cuando ya no pudo contener su estado de ebriedad, fue a dormir y no aparecía, hasta que una de sus tías fue al lugar donde este estaba y lamentablemente lo encontró sin vida. Fue en ese momento que llamaron a las autoridades, quienes luego llegaron hasta el sector y junto a miembros de Medicina Forense, realizaron el respectivo levantamiento. La mañana de ayer en la morgue judicial capitalina, se reportó el ingreso de un hombre que murió luego de accidentarse cuando conducía su motocicleta en Jutiapa, Valle de Jamastrán. El mismo no fue identificado pese a que al momento que las autoridades realizaron el respectivo levantamiento, este no portaba ningún documento. El reporte en mano de agentes de tránsito hasta el momento no especifica del por qué este joven se accidentó, por lo que se está en proceso de investigación. Ayer, un hombre identificado como Manuel Antonio Martínez López, de 25 años de edad, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, colgándose de una viga con un lazo en su cuello. Esto se registró en el municipio de Lepaterique, Francisco Borazán. Según información de sus familiares, el joven tomó esta fatal decisión porque tenía problemas debido a un supuesto romance con una mujer comprometida en ese sector. El mismo fue trasladado por miembros de Medicina Forense a la morgue judicial capitalina, donde se le realizó la respectiva autoxia. Posteriormente fue entregado a sus familiares. Conductor de un vehículo tipo camioneta se accidentó la mañana de ayer, frente a las bodegas de Megalarach en el anillo periférico. Según el reporte en mano de las autoridades, este se dirigía de regreso a su casa, cuando de repente se durmió y tras perder el control del vehículo, impactó con un poste del tendido eléctrico. Pero afortunadamente en ese momento no circulaban más vehículos, por lo que solo quedaron pérdidas materiales. Con imágenes de Cristian Herrera y la edición de Oscar Howell, para HCH Noticias, Quique Vázquez. HCH Policial